¿Cómo lo encontraste? ¿No que vivía en el DF? En internet. En internet. ¿Y? ¿Qué te dijo? Pues que me quiere ver. ¿Por la camarita? Ay, no, tonta. Quiere venir a San Cris. A ver, amiga, hace tantito la difícil. Bueno, por lo menos la interesante. ¿O sabes qué? Ya de plano cuélgate un letrero en la cara que diga lo obsesionada y desesperada que estás con él desde el día que naciste. Además, ni siquiera sabes cómo está. ¿Ya te mandó una foto de perfil? No, ¿pa' qué? No, 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 no.